Continuamos en la entrevista siempre en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage está con ustedes Alberto Pinillos en esta edición correspondiente a hoy miércoles 3 de agosto son exactamente 12 de la tarde con 20 minutos y siempre nos interesa compartir información muy interesante muy valiosa para el público que nos sigue por la señal digital y por las redes sociales también respecto a cómo mejorar nuestros estilos de vida sabemos que mucho va a depender nuestra salud de cómo nos alimentemos y también qué tiempo le brindamos a la actividad física a la actividad creativa que es tan importante para fortalecer nuestro sistema inmunológico en este marco vamos a conversar la tarde de hoy con la coordinadora de vida adolescente y joven de la gerencia regional de salud acá en la libertad la obstetra Milenit Huamán a propósito de una conmemoración especial se va a celebrar el día internacional de la juventud en los próximos días pero antes de ello vamos a conversar porque es importante que se promuevan estilos de vida saludables especialmente en los adolescentes y en los jóvenes bienvenida obstetra Milenit Huamán a la entrevista buenas tardes buenas tardes buenas tardes señor Alberto Pinillos por la invitación gracias por esta oportunidad que nos están brindando a la gerencia regional de salud para poder hacer la difusión de las actividades que venimos realizando organizando en el marco de la semana internacional de la juventud y es importante entonces hacer esta difusión masiva ya que nos dan a través de estas plataformas para que muchos jóvenes o todos los jóvenes de la libertad conozcan cuáles son esos estilos de vida y las actividades que pretendemos realizar para ellos, con ellos, para sus familias, con toda su comunidad porque la idea es que no solamente de manera individual el joven practique estos estilos de vida sino también de manera comunitaria en la familia, organizativa y es en ese sentido que estamos desarrollando todas estas actividades en el marco internacional de la juventud que es la semana desde el 7 al 12 de diciembre así lo establece la Organización de las Naciones Unidas para fomentar estos estilos de vida saludable promover hábitos saludables, alimentación saludable, actividad física para nuestros jóvenes ha sido una población desatendida en estos tiempos justo durante la pandemia también ha sido una población que no ha sido muy vista no han llegado a los establecimientos de salud, no han tenido esa accesibilidad por lo tanto estamos promocionando en esta semana estas fechas para dar a conocer a los jóvenes lo que debemos hacer y que debemos acercarnos a los establecimientos de salud para recibir la atención que corresponde en esta etapa de vida joven que comprende desde los 18 a 29 años de edad Muy bien, en estos tiempos como usted lo ha mencionado de la pandemia estamos viviendo una cuarta ola pero sobre todo en aquellos, en aquel periodo que hemos vivido del confinamiento cuando estábamos todos en casa sin las vacunas y con mucha ansiedad, mucha incertidumbre se han generado pues estados depresivos de angustia, de estrés en la población especialmente en los adolescentes y en los jóvenes la salud emocional se ha visto bastante alterada en este grupo etario desde la red de universidades saludables que promueve la gerencia de salud y a la que también tenemos el placer como universidad de pertenecer ¿Qué acciones se están tomando Obstetra, Milet y Guamán para ir curando esas heridas de la salud emocional en los jóvenes? Sí, bien efectivamente como usted lo menciona señor Alberto muchos jóvenes han caído en problemas de salud mental y cuando hablamos de problemas de salud mental está relacionado a temas de violencia de depresión, ansiedad alcoholismo, drogadicción entonces tenemos muchos casos acá en la libertad que han sido atendidos y es en ese aspecto que nosotros queremos brindar un paquete de atención integral que es priorizado en el contexto de la COVID-19 este paquete incluye atenciones en salud mental como les mencionaba no solamente de violencia porque cuando hablamos de problemas de salud mental quizá nos referimos solamente a violencia doméstica familiar pero son estos otros problemas que están aquejando a nuestros jóvenes depresión, ansiedad suicidios tenemos nosotros esas estadísticas de jóvenes con todos estos trastornos mentales por lo tanto estamos priorizando este paquete en salud mental para realizar tamizajes en salud mental y de estos tamizajes que encontremos en violencia en trastornos depresivos vamos a encontrar también tamizajes positivos y a estos casos positivos tenemos que derivarlos directamente ya con el profesional especialista para recibir la atención y tratamiento adecuada y oportuno otra de las actividades que incluye este paquete priorizado son las inmunizaciones y hoy como usted lo menciona una de las inmunizaciones es contra la COVID-19 y todo el esquema pues que le correspondiera al joven en cuanto quizá le falte alguna inmunización pueda ser influenza hepatitis u otra de las vacunas que le faltara entonces también ello incluye la salud nutricional es importante que nosotros también veamos la salud física nutricional porque hemos encontrado casos de obesidad sobrepeso el mismo hecho de estar en confinamiento como usted lo menciona pues no hemos tenido esa actividad física ¿no? y por lo tanto tenemos que hacer esa evaluación antropométrica y una alimentación saludable para los jóvenes la salud sexual y reproductiva quizá cuando nosotros hablamos de una salud sexual y reproductiva nos estamos o quizá pensando en solamente proveer métodos anticonceptivos para prevenir embarazos no planificados hablar de una salud sexual y reproductiva es más amplio es brindar consejería en VIH SIDA ITS hacer tamizajes en estas infecciones de transmisión sexual por eso se dice una consejería integral y por último también las consejerías en salud bucal entonces son cinco actividades priorizadas en el contexto de la COVID-19 que le vamos a brindar como paquete de atención integral a nuestro joven porque al joven no solamente hay que atenderlo por el problema que acude al establecimiento de salud sino que hay que verlo de una manera más holística y atender en todas estas actividades no solamente a él sino a la familia con la que se encuentra y ver el contexto en el que se encuentra relacionado entonces en resumen señor Alberto mencionarle que este paquete incluye estas cinco actividades priorizadas en el contexto de la COVID-19 bien cuando hablamos de salud emocional de salud mental y los jóvenes están pues hoy expuestos como usted ha dicho incluso a tomar decisiones lamentables como ella del suicidio ¿qué puede hacer un padre de familia? de repente estamos seguros nos están siguiendo a través de las redes sociales y también a través de la señal digital algunos familiares algunas personas que han identificado que en sus hijos o sobrinos encuentran algunos indicios algunas evidencias de que están atravesando una situación emocional bastante difícil ¿cuáles son esas manifestaciones en las que uno puede prestar atención y decir aquí está pasando algo este joven este adolescente necesita una atención urgente ¿cómo poder identificar y ayudar a este joven? bien buen punto el que usted menciona porque la salud mental o el estado emocional del joven no solamente va a depender de él mismo sino de todos los que estamos a su alrededor y tenemos la responsabilidad de estar pendiente y dar una atención oportuna en este caso las instituciones educativas las universidades todas aquellas instituciones formadoras que tenemos también responsabilidad de estar pendiente de los jóvenes y los padres de familia sus padres de familia propiamente he dicho ¿por qué? porque algunos aspectos que nosotros debemos darnos cuenta cuando un joven está atravesando por estos problemas si el joven se encuentra cabizbajo no meditabundo quizá ya no tiene mucha relación con sus con sus amistades prefiere aislarse estar solo entonces tenemos que nosotros darnos cuenta porque muchas veces en estos tamizajes que al hacerles la pregunta si tienen algún problema de violencia o salud mental los jóvenes simplemente tienden a decir que no hay ningún problema no entonces pero basta con mirar a los ojos los gestos la expresión facial que este tenga nosotros podemos darnos cuenta e identificar qué problema están atravesando y para eso están los profesionales especialistas están los psicólogos para poder y poder determinar e identificar el problema bien vamos a ir por favor le invito a una pausa brevemente para llegar a la segunda parte para ya conversar luego de la pausa de las actividades propias de este día internacional de la juventud por favor regresamos en un instante y continuamos en la entrevista de la juventud